Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las pielas y los pedales, si señor, así es Costa Ciclismo, comprometidos con todos nuestros oyentes, televidentes, fans, suscriptores, seguidores y por supuesto nuestros miembros en esta antesala del Tour de Francia, porque ya nos metemos, nos sumergimos, nos llenamos, nos untamos todos, de Tour de Francia 2024, la gran bucle, la carrera más importante que tiene este bonito deporte que tantos disfrutamos y le vamos a mostrar, le vamos a enseñar la brutal etapa para Egan Arrey Bernal Gómez y para Richard Carapaz, el ecuatoriano, el campeón olímpico, que llega aquí a Francia a reverdecer laureles, al igual que nuestro colombiano Egan Bernal, en un recorrido muy difícil, muy complicado, duro de montaña, con dos etapas a cronómetro por supuesto, pero la montaña es la que va a definir como siempre el Tour de Francia, ya veremos de qué estamos hablando, así que no se muevan de la sintonía. Y bien mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por estar allí pendientes, atentas a este canal, dale like al vídeo, suscríbete ya a Costa Ciclismo y activa la campanita de notificaciones, queremos llegar a 219 mil suscriptores antes de que se acabe este mes de junio, hombre claro que sí, para que cuando comience el Tour de Francia, ya el objetivo sea llegar a 220, primero hay que pasar por los 219 mil, que tiene usted que hacer, simplemente darle click al botón de suscribirse y listo, se conecta con nosotros, les tengo una buena noticia, es gratis, es gratis para que se suscriba, claro si usted quiere hacerse miembro, una módica suma, eso es como quitarle el pelo a un gato para que usted nos colabore, allí hágase miembro, haciendo click al botón unirme, o también puede donar en su moneda local, usted que está en el exterior, en el norte, en Europa, a través del símbolo pesos. Bueno muy bien, ah, esto no quiere decir que si usted es colombiano o es latino, no lo puede hacer, claro que sí, también lo puede hacer, ni más faltaba, señoras y señores, el cariño es de todos. Bueno, Egan Bernal y Richard Carapaz tendrán un compromiso bien duro, bien complicado en el Tour de Francia, dos compromisos diferentes, porque Richard tiene el compromiso de ganar el Tour, para eso lo contrataron en la Educación Fair, y Egan Bernal de hacer una buena carrera y mirar a ver si se puede meter por lo menos en el podio, pero tendrán que pasar por una brutal etapa, y no solamente es una brutal etapa, yo diría que es la brutal semana del Tour, porque es la tercera semana de competencia, la cual estamos observando la etapa 17, 18, 19, 20, 21, es decir, las últimas cinco etapas que tienen un contenido de montaña durísimo. Por ejemplo, esta es la etapa del miércoles de la última semana, con llegada en Puerto B Tercera, mire ese tres puertos consecutivos, una escalera siempre subiendo hacia arriba, sobre 1.800 metros. Luego tendremos el día jueves, en la última semana, ya en la parte final, la etapa 18, que llega a Barcelonet, salida desde Gat, 179 kilómetros, digamos que es la etapa más suave de esos últimos cinco días, porque no termina en alto, pero sí hay montaña. ¿Y qué decir, señoras y señores, de lo que se viene en las tres últimas etapas? La llegada ahí sola a 2.000, puerto de primera, pero antes está el paso por la cima de la Bonet, por el Col de Vars, dos puertos de fuera de categoría, una etapota, sobre 145 kilómetros, con salida en Embro. Y qué decir de la llegada a Niza en la etapa 20, porque aquí recuerden que el Tour este año termina en Niza, no en París, debido a los Juegos Olímpicos, y la llegada a la Col de la Col Lollé. Tendremos puertos de primera categoría, dos de primera antes del final y uno de segunda. Tremenda etapa, señoras y señores, que se cerrará con una crono individual sobre 34 kilómetros, pero no es una crono llana, no. De llano sí tiene kilometraje, tiene alrededor de 6 kilómetros en el final y de 4 kilómetros, es decir, 10 kilómetros de llano, los demás son de ascenso y descenso. La Tour B y el Col de Es serán las montañas que estaremos escalando en esa etapa que se va a, bueno, recorrer en la ciudad de Niza. La jornada bestial para Egan y Richard Carapaz, que a esa altura de la competencia de la carrera, seguramente ya deben tener ya los objetivos cercanos, definidos. Es factible que alguno de los dos a esa altura, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que todos apunten a la general, pero es factible que alguno de los dos ya no tenga nada que hacer en el tema de la general y vaya simplemente a buscar etapas. Si ya ha perdido 10 minutos, ¿para qué seguir luchando en la general? Buscar etapas. Oigan, Bernal, lo digo claro, si no estoy en buena condición en la primera o segunda semana voy a luchar por etapas y a ponerme al servicio del equipo. Y Richard Carapaz, pues, se supone que si no está también en una muy buena condición deberá también realizar lo mismo. Pero, si no es así, en la tercera semana va a ser una batalla intensa por esa clasificación general individual. Hay grandes favoritos, eso sí, aquí no hay que mentir que el favorito 1A es Tade Pogacar porque es el hombre más fuerte. ¿Y por qué decimos esto? A pesar de que fue al guido de Italia, porque no vemos a un ciclista que le pueda siquiera igualar a Tader. De pronto, Primo Rogli se le puede acercar un poquito. El esloveno también, su compatriota, el Boras Groa. Pero Tade Pogacar trae una rama en la mano derecha, dándole fuerte a todo el mundo. Será una bonita batalla. Y allí, para terciar, está Renko Benepoel, el belga, que tampoco está en una muy buena condición. Y Jonas Vingengar, que es una incógnita, grandísima, pero un signo de interrogación mayúsculo enorme sobre qué pesa sobre Jonas Vingengar, sobre todo porque en el caso de su gregario Seth Kotz, el actual campeón de la Vuelta España, no va a estar por parte del equipo del Bisma. Y Wood Van Aert, que es otro de sus grandes gregarios, tampoco llega en una buena condición. Y entonces, Rogli, Pogacar, Renko, Vingengar y otros que pueda parecer a terciar de los que están allí en los diferentes equipos. El Eduquesio, Richard Carapaz, el Movistar y Rimas, el Little Tret con Matías Jenesquielmos, y otros equipos que están allí, el Grupama con sus franceses, igualmente el AY2R con Decathlon, con Félix Gold, en fin, una cantidad. El Ineos, que tiene al español Carlos Rodríguez, tiene al propio Egan Bernal, tiene a Tommy Pitko, en fin, hay una cantidad de candidatos, pero los fuertes para el podio son ellos, esos cuatro. Pogacar, Rogli, Renko y Jonas Vingengar, dependiendo de su nivel. Claro que el nivel de Vingengar se va a conocer ya en la primera semana, ahí hay etapas duras de montaña. En la segunda también hay dos llegadas en alto, ¿verdad? Pero en la tercera es cuando veremos si Vingengar realmente responde a lo que puede hacer Pogacar. Si en la primera de cambio Pogacar arranca y Vingengar no lo sigue, allí pues ya uno dice, esto está complicado, esto está complicado para el ciclista de Dinamarca. Veremos a ver, hay una gran expectativa, señores y señores. El Tour de Francia comienza en Italia, tendremos cuatro etapas en el sector italiano, así que será una bonita competencia, la cual se llevaremos, por supuesto, a través de este canal en la plataforma de YouTube. Gracias por su sintonía, te dejo con este video para que sigas conectado con nosotros. Chao, chao. Chao. Chao.